MÚSICA 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 Hace cuánto tiempo el grupo Custom Prevés incorporó la marca Coral a su porfolio. Y hace aproximadamente dos meses y, bueno, fue presentador en el último salón de Buenos Aires, ¿no? MÚSICA 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 ¿Cuáles son los modelos que se están produciendo y o los que se van a producir en lo inmediato de este modelo de lanchas? MÚSICA MÚSICA la 19 dentro y fuera, y próximamente sale al mercado también la 19 con fuera de borda. Y está en proyecto la 22 pies. Estamos probando hoy la 18 pies y con una baja potencia realmente, que son 90 HP, me gustaría que describas las características del fondo. Y el fondo es una B moderada, o sea que te requiere poca potencia, igual está la lancha habilitada para hasta 140 caballos de potencia. Lo último sería 90 o 115. El correcto sería lo ideal según se practiquen deportes náuticos o si usted tiene un uso más familiar. Exactamente, según el requerimiento del cliente y para qué lo va a usar la lancha, es el motor que se le va a recomendar. ¿Qué elementos se pueden pedir como accesorios para la lancha? El accesorio puede pedir la toaldilla, el tono de popa, barra de esquí y algún equipo de audio si lo requiere el cliente. Y se puede llegar a elegir los colores del casco, tapicería. También se puede equipar con butacas o backdoor, como en este caso. Correcto, se reconfigura el cockpit. ¿Cómo es estructuralmente la lancha? La lancha cuenta con una estructura tipo araña, encapsulada después de todas las capas de fibra de última generación que se consigue en el mercado. Está integrada el contorno del tanque, o sea que queda todo un fondo muy bien estructurado, que la cubierta hace como un sándwich con el fondo y la cubierta. O sea que es muy fuerte el fondo. ¡Suscríbete al canal! Seguimos probando la Coral 18 modelo 2017, lancha que integra un competitivo segmento de nuestro mercado. Veamos ahora algunas de sus características generales. Tiene una eslora de 5 metros 25, una manga de 2 metros 15, calado del casco 34 centímetros. El rango de potencia admisible va desde los 90 a los 140 HP, siempre en fuera de borda. El depósito de combustible es de 94 litros, el peso del casco 850 kilogramos y la lancha está habilitada para transportar 8 personas. Pueden apreciar el diseño exterior con líneas suaves y atractivas que desarrollan un concepto clásico, como así también el corte de pintura convencional. El parabrisas envolvente de mediana altura tiene un ángulo adecuado y va diluyéndose hacia el tercio posterior de la lancha. La Coral 18 está desarrollada sobre un probado y eficiente fondo, con una V moderada a proa, que se manifiesta en su navegación estable y suave corte de ola, y gracias al cual, con potencias relativamente bajas, tiene un buen desempeño. Pasando al interior y comenzando por el Open de Proa, debo destacar la amplitud del mismo. Tiene modernos apliques de tapicería que le permiten tanto el desembarque por proa, como armar un pequeño solarium con el agregado de una pieza adicional. Y ya que mencioné la tapicería, la misma es de muy buena calidad, con soft de alta densidad y costura guante. El cockpit tiene dos asientos, de los denominados back-to-back, con un eficiente sistema para ponerlos horizontales con una simple maniobra. Hacia popa tiene un asiento de tres plazas. El puesto de mando es cómodo, con espacio para estirar las piernas, y el tablero tiene un diseño que permite ver con facilidad el instrumental. El mando de aceleración está ubicado en una posición que permite llevar la mano derecha descansada. El parabrisas permite buena visibilidad frontal y lateral. Los lugares de guarda son un aspecto destacable de la Coral 18. Los hay debajo de los asientos, dos bauleras bajo el piso, las habituales sobre las bandas, a las que se suman otras a ambos lados sobre el piso. Este modelo admite solamente motorización fuera de borda, con un tope de potencia de 140 HP. Esta unidad tiene instalado un Evinrude E-Tec de dos tiempos. Es un motor de 1.3 litros de cilindrada, con una potencia de 90 HP y un peso en vacío de 145 kilogramos. Tiene instalada la hélice de serie con paso 15 pulgadas. Es un motor de gran rendimiento y buen torque, a bajas y medianas revoluciones. Con esta potencia relativamente baja, la lancha navega realmente bien. Enseguida vamos a ver los registros. Pero si pensáramos en la práctica de deportes acuáticos, vamos a estar más cómodos con un 115 HP como tiene la de color rojo que también les estamos mostrando. Veamos ahora algunos datos registrados en la prueba de navegación. A 4000 RPM, la velocidad de crucero promedio fue de 21 nudos. El régimen máximo de vueltas es de 5800 RPM, con las que registramos una velocidad máxima de 36 nudos. Un cálculo estimativo de consumo es de 12 litros hora siempre a potencia constante de crucero, es decir, 4000 vueltas. Datos que recuerden pueden presentar variantes debido a muchos factores. Suciedad del fondo, condiciones de carga, viento, corriente, entre otros. Navegando, además del buen corte de ola ya mencionado, tiene un buen deslizamiento, no rola, no presenta ruidos estructurales y tiene buena actitud de navegación aún en giros exigidos. Es fácil de llevar y responde adecuadamente a las solicitudes del timón. Para finalizar, quiero decirles que la Coral 18 es un producto de nuestra industria que cobra un nuevo impulso a partir de la incorporación de esta marca al grupo Custom Preveza. Gracias.